Por fin llegó el mes de noviembre, el mes de las promociones del año. Visita mi sitio web en profesororosco.com para que descubras las promociones que tengo para ti. Encuentras el enlace en la descripción de este video. Estas promociones son únicas en todo el año para que no se te pasen. Ahora sí, comencemos a aprender inglés. Vamos a aclarar esto. Let's get to the point. Let's get to the point. Let's get to the point. Vayamos al punto. I'm going out. I'm going out. I'm going out. Voy a salir. I'm going out with Lucy. I'm going out with Lucy. I'm going out with Lucy. Estoy saliendo con Lucy. I'm going to work later. I'm going to work later. I'm going to work later. Voy a trabajar más tarde. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Voy en camino. I am running late. I am running late. I am running late. Voy tarde. I didn't ask. I didn't ask. I didn't ask. No pregunté. The crowd began to sing. The crowd began to sing. The crowd began to sing. La multitud empezó a cantar. What did you send me? What did you send me? What did you send me? ¿Qué me enviaste? What else? ¿Qué otra cosa? What can we do? What can we do? What can we do? ¿Qué podemos hacer? What did you study? What did you study? What did you study? ¿Qué estudiaste? What's going on? ¿Qué está sucediendo? What's going on? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Who was driving? Who was driving? Who was driving? ¿Quién estaba conduciendo? ¿Qué está sucediendo? Let's clear this up. Let's clear this up. Vamos a aclarar esto. Let's get to the point. 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 Vayamos al punto. I'm going out. I'm going out. I'm going out. Voy a salir. I'm going out with Lucy. I'm going out with Lucy. I'm going out with Lucy. Estoy saliendo con Lucy. Voy a trabajar más tarde. Voy a trabajar más tarde. Voy a trabajar más tarde. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Voy en camino. I am running late. I am running late. I am running late. Voy tarde. I didn't ask. I didn't ask. I didn't ask. No pregunté. The crowd began to sing. La multitud empezó a cantar. ¿Qué me enviaste? What else? What else? What else? ¿Qué otra cosa? What can we do? What can we do? What can we do? ¿Qué podemos hacer? What did you study? What did you study? What did you study? ¿Qué estudiaste? What's going on? What's going on? What's going on? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Who was driving? Who was driving? Who was driving? ¿Quién estaba conduciendo? Gracias por acompañarme a esta clase. Aquí te dejo otra clase más que estoy seguro te encantará. Así que haz clic ahora mismo. Bye, bye.